7, 2, 24, 14, 30, ventas, arroba, punto, market, punto, cl, y agencia de seguros Anders, corredor de seguros Liberty, Río y Mafre, Bilbao 930B, local 1, Fono, 6, 7, 2, 23, 50, 10, Coyhaique, presentan, Noticias 45, el punto informativo que crea opinión con la conducción de Hugo Araya Leiva. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes y muy bienvenidos a esta edición de Noticias de Radio 45 Sur y que se transmite, como ustedes ya bien lo saben, a través de Radio Paraíso en el 90.3, la secuencia modulada para la ciudad de Coyhaique y también a través de Radio Sol Austral de Chile Chico en el 97.7 para toda la cuenca del lago General Carrera. Como siempre, iniciamos las noticias con situaciones que están pasando y que, de otra manera, han agregado, por supuesto, la conectividad entre el litoral norte de la región y nuestro principal territorio portuario, y Puerto Salinas, donde recalan las arcasas que hacen la ruta hacia la ciudad de Puerto Montt y también desde Quellón. El punto es que en Marínca hay protestas por parte de los pescadores artesales y las han mantenido. De hecho, hoy es una nueva jornada de manifestaciones con el muelle y el aeródromo tomado. Bueno, hemos dado a conocer permanentemente las reacciones de la comunidad. Ayer, nuevamente, la intendenta Karina Acevedo, junto al gobernador de la provincia de Aysén, se refirieron a este tema. Vamos a escuchar primero a Karina Acevedo, la primera autoridad regional, refiriéndose precisamente a los perjuicios que están generando las protestas de los pescadores de Melinca. Es necesario que dejen continuar su paso a personas que han llegado con tan buena voluntad y con lo mejor de la energía a visitar Melinca, una linda y maravillosa localidad. Hoy día, los vulnerables de sus derechos no han podido salir, han impedido el abordar y el continuar con su vida normal en las localidades de donde provienen, lo que nos está perjudicando a esta familia, a la localidad y a la familia general de lo que está pasando en Melinca. Bien, pues sí, también el gobernador de la provincia de Aysén, Luis Ollarzo Salón, se refirió a lo acordado con los trabajadores de Melinca, a lo que ha hecho el gobierno y, por supuesto, a lo innecesario que resultan estas manifestaciones. Bueno, como gobierno lamentamos la situación que se está viviendo hoy día en Melinca, lamentamos la situación que se está viviendo hoy día en Melinca, lamentamos la situación de la pesca, ya que hemos estado en el primer momento conectando, dialogando. Hoy día existen compromisos también del CENSE y del organismo técnico capacitador para poder iniciar este curso el próximo miércoles, donde hay que señalar también que la provincia está en la posición de poder ingresar a Melinca, pero no lo puede hacer justamente porque están cortados los accesos. Y ese es el llamado que hace muy día a los dirigentes a tomar conciencia de lo que se está haciendo. Bueno, pues así están las cosas tensas, tirantes, entre las autoridades de gobierno y los artesanales de la ciudad de Melinca que mantienen entonces tomado el muelle y también lo que genera mayor desconexión con estas necesidades que tienen tanto los turistas que no han podido abandonar la isla como, por cierto, también las personas que quieren llegar, como lo decía el gobernador, a entregar los cursos de capacitación cometidos a los hombres y mujeres de mar. Seguimos avanzando en Cochran. El fin de semana recién pasado se realizó el encuentro costumbrista de 6.000 visitantes. Tuvo esta localidad, que tiene solamente 3.500 habitantes, lo que fue una nueva versión de lo que ellos denominan la fiesta costumbrista más antigua de la región de Aysén. Vamos a escuchar primero al alcalde de la comuna de Cochran, Patricio Ulloa, ya refiriéndose a lo que ha sido, por supuesto, esta nueva versión del encuentro costumbrista. Bueno, una de las personas que llegó hasta Cochran como parte de su recorrido por la carretera Australis en este encuentro costumbrista fue la destacadísima actriz nacional que dialogó también con los medios de comunicación esta fiesta y se refirió de esta manera Es que estoy sumamente impresionada, estoy realmente plena de tanta belleza, tanto de la naturaleza, toda la naturaleza que te embarga es como de la gente, que es maravillosa, la gente en todo lado ha sido muy acogedora, encantadores, esta fiesta es muy espectacular, Cochran está súper maravilloso, porque ustedes son absolutamente maravillosos, les mando un gran cariño, muchas gracias por la acogida, muchas gracias por esta fiesta, muchas gracias por conservar la tradición. Una destacada actriz nacional de Cochran y también obviamente los participantes, varios de ellos turistas, tanto nacionales como de la propia región, destacaron lo que fue el número 20 de esta actividad. Siempre hay una cuña que no es la pasada, pero no importa, ya la vamos a recuperar. Vamos ahora hasta Puerto Guadal, también en la cultura de Cochran, donde se está desarrollando la Semana Guadalina. Desde el día lunes hay muchas actividades que se han venido desarrollando, Ana María Soto, que es organizadora de los festejos, se refirió precisamente a cómo Puerto Guadal se ha organizado para organizar precisamente todas estas actividades. La comisión organizadora está compuesta por los niños del ISA, el centro juvenil, la Junta de Vecinos Pioneros, la de Turismo y las señoras artesanas. Entre todos trabajamos para sacar las actividades de la Reina, sacar todas las actividades, todo lo que es baile, lo que es la competencia de leñadores, lo que es la competencia de gastronomía. Bueno, la propia Ana María Soto se refirió también a una de las actividades más que es la producción de leña. Esto también fue parte de estos festejos. Hubo ahí demostraciones de destino con monosierras y eso se refirió fundamentalmente a lo que significa la actividad leñera para el poblado. Esta actividad partió del pueblo que es leñadora porque uno de los grandes recursos que la gente trabaja es que tiran la leña a Cochrane, entonces pensando en esa actividad, se pensó en este coche de leñadores. Era como un sueño para la gente que igual tenía esa vocación. Bien, pues si usted quiere arrancarse el fin de semana hacia Puerto Guadal, van a haber muchas sorpresas por parte de la comunidad que se ha organizado para cerrar como corresponde esta semana aniversario, esta semana guadalina, así que sábado y domingo el vehículo por 230, 250 que debe haber desde Coyhaique hasta Puerto Guadal y disfrute por cierto, la belleza de la gastronomía y de las actividades que ha organizado la comunidad guadalina. Seguimos avanzando y nos vamos ahora hasta Puerto Aysén donde hay un proyecto creativo entre el Cercotec y el Cercotec, el Cercotec, mejorar, pintar fundamentalmente y refaccionar las fachadas de los locales comerciales que son parte del proyecto entre fiordos. Ana María Pérez, que es la presidenta de esta cooperativa, se refirió al éxito de este proyecto. Hemos crecido como locales, así que gracias a todos los compañeros que estamos bien concesionados, yo creo que es un impulso de todos nosotros como empresarios, nuestra gestora, un jefe. Bueno, y también el que estuvo presente el director regional del Servicio de Comisión Técnica, Cercotec, Felipe Klein Vidal, quien valoró la exitosa iniciativa con barrio comercial entre fiordos, se refirió también a un proyecto que está en cierdes de ser aprobado y que permitirá instalar también marquesines protectores de la lluvia fundamentalmente allá en Puerto Aysén en los locales que forman parte del barrio comercial. Se vienen proyectos de mayor envergadura físicos como las techumbres de Puerto Aysén que estamos tratando de gestionar para 84 locales los cuales están a la toma de RS en Mieso así que le estamos dando a poder seguir apoyando al barrio comercial entre fiordos de Puerto Aysén que es uno de los barrios líderes a nivel nacional. Una de las locatarias del barrio comercial entre fiordos es Valentina Caris, ella tiene un local donde vende Sushi y por supuesto partió con un espacio muy pequeño hoy se ha ido asociado también al barrio comercial despegando lo que ha pasado. Nosotros éramos un local chiquito y gracias a ellos éramos más públicos porque siempre nos pedían ellos porque era más un comida del paso. En la biblioteca ahora ya hay mesa, la gente va a poder subirse y más adelante queremos incorporar el tema de la cerveza, del alcoholito y la fachada porque nos cambió rotundamente la cara de negocio gracias al tema de la fachada. De día y de noche sobre todo se ve espectacular el negocio. Y en representación del municipio de Aysén estuvo presente Jimena Novoa quien también destacó los avances de la experiencia asociativa entre Sercotec y el barrio comercial entre fiordos. Hemos visto el cambio de nuestra vecina, de nuestros frentes, de nuestros locales. Estamos esperando y ansiosos este proyecto de este chado en Aysén y también tuvo participación la municipalidad de Aysén a través de la edificación. Estamos presentando Noticias 45 Agencia de Seguros Anders Corregor Seguros Liberty Real y Mafre Bilbao 930B Local 1 Fono 6-7 Cuenta 10 Coyaique Bien Nuestro A través de Radio 45 Sur Paraíba Y hay que La Austral 95 Amor En la ciudad de Chile Chico Seguimos avanzando porque ayer La Corporación Nacional Forestal Celebró el Día del Brigadista Forestal Una actividad a la cual estuvo invitado Un representante del Ejército De la PDI Y también Vinculadas a lo que son Los combates Los incendios forestales Emergencias que en esta época del año Se agrecientan en todo El periodo nacional Y en Aysén No ha sido la excepción Nos ha escuchado De CONAF Leonardo Yáñez Refiriendo A la incendio Del Ejército Del Brigadista Forestal Lo que comenzó A festejarse El año 2009 La idea Hacer un alto En el 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 Que realizan los brigadistas Y la Y la Y la La institución Y hacerle un homenaje A cada una persona que hoy día trabajan como combatiente de incendios Pero hacerle un Un homenaje y un Un rendimiento a las Otras instituciones que nos colaboran en el combate a la incendios forestales Como los bomberos, carabineros La Y por supuesto el ejército La 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 ocasión También se entregaron reconocimientos A los brigadistas forestales Por Por Acción Uno de ellos Fue Bruno Santibáñez Que además en su condición de brigadista Fue El ganador de un concurso interno De dibujo y pintura Que se organizó para poder poner en valor La importancia que tiene la actividad de combatir Los incendios Bueno, más que nada está enfocado en las Prevenciones En lo que va para la comunidad Y para calendar y para entregar en las prevenciones Teniendo conciencia De la diversidad que teníamos Quedando cada vez menos recursos Y desde la junta Al funcionario Un brigadista forestal Antiguo también Que ha Empeñado una gran labor En la formación De nuevos combatientes Fue lo que dijo Tras obtener Una placa recordatoria Por parte De CONAF Por lo general Trabajamos para esto En equipo Tenemos la Unidad A cargo Y Y todo se trabaja en equipo Así que Felicitaciones De la junta De la junta Hasta hoy Bastante positiva Porque se han producido Pocos incendios forestales Que habla muy bien Por supuesto Del compromiso ciudadano Para con Las campañas preventivas Realizado Previamente Y De la semana Les comenté Que los días Veinticuatro Y veinticinco De febrero Estarán acá En el regional Hay que Un Cato Que se dedica Ni más ni menos Que a reparar La ropa Que utilizamos A diario Ya Muchas veces Tenemos Un Sueldo Que nos guste De repente Un piquete Se le da Un punto Alguna situación Correcta Obviamente Su estado De perfección Bueno Todos estos temas Se van a poder Zanjar Porque la Patagonia Que tiene presencia Por cierto En la ciudad De Coyhaique A nivel Nacional Que va a recalar Precisamente Ese fin de semana El próximo En Coyhaique Veinticuatro Y veinticinco Y que entre De las nueve De la noche Va a permitir Entonces que ustedes Lleven su ropa Que requiera Por supuesto Reparaciones Vamos a conversar Con Isadora Morrison Que es ejecutiva De la marca Patagonia En torno A lo que va a ser La llegada De el carrito De Patagonia Acá A la ciudad De Coyhaique La vamos a escuchar Estamos felices De compartir Con la comunidad De Coyhaique Esta gran iniciativa Sustentable El Tour One World De Patagonia Busca bajar El consumo Innecesario De ropa Arreglando Para eso Para eso Estamos haciendo Un llamado A sus alrededores A traer Sus chaquetes Polerones Que tengan Algunas fallas Y que quieran Arreglar Y hay que Donde las repararemos De forma Absolutamente Gratuita Para que así Las puedan Seguir En sus Nuevas aventuras Nuestro llamado Si está roto Repáralo Nos invitamos A sumarse Y a darle Un respiro A nuestro planeta Bien pues El sábado Veinticuatro Y el domingo Veinticinco Son las fechas Para poder entonces Ir hasta la tienda Paragonia Y cada isla Esquina de plaza Con el paseo Llevar tu parca Tu pantalón Tu chaqueta Tu suéter Polerones Todo Que Comienzamente Usamos Siempre hay Que nos encantan Siempre priorizadas Para darles Un uso Muy potente La idea Por cierto A la sustentabilidad Y también A quien no importa Que no sea De la marca Patagonia Puedes llevar Cualquier Incluso ropa Sin marca Ahí te lo van a reparar Desde las 3 de la tarde Hasta las 9 de la noche En el paseo Home Como decía Isadora Morrison Estará este rito Contribuido Obviamente A la sustentabilidad De nuestro planeta Bien pues Ha llegado el momento De despedirnos Queremos recalcar Que este fin de semana Para que se vayan programando Hay fiesta costumbrista En Viva A 150 kilómetros Al norte De Coyay Camino absolutamente Pavimentado Y el propio Festival de verano En Cocos Para que también Lo vayan Hay muchas actividades Costumbristas Que hace este verano 2018 Que se vive intensamente En el corazón De la Patagonia Como siempre Les queremos agradecer Su compañía E invitarlos A que esta tarde A partir de las 19 horas Nos volvamos a reencontrar En el programa Punto de Vista Con buena música Análisis De la contingencia Y noticias Por supuesto Agradecerles también A los amigos Y auditores De la radio 90.9 Y de radio En el 97.7 Chile Chico Y sus alrededores Por acompañarnos En esta entrega Informativa Un cordial Y nos reencontramos A la tarde Hasta entonces Con el audicio De Corredores De Puntomarket Limitada Desde Toda la región Y provincia De Palena Contacto Al 7 24 14 30 Ventas A Y Agencia De Seguros Anders Corredor De Seguros Liberty Río Y Mafre Bilbao 930 B Local 1 Fono 7 2 23 50 10 Coyhaique Hemos presentado Noticias 25 Punto Informativo Crea Opinión Con la Conducción De U Eiva